¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Tluxerdos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en un nuevo tutorial, ¿vale? Y hoy lo que os voy a enseñar va a ser hacer una granja de hierro, ¿vale? Que produce lo que tendréis abajo en la descripción Que son más o menos unos 400 de hierro por hora Por aquí tengo un cofre con la producción exacta Como veis, para este tutorial vamos a usar este texture pack Así que os lo voy a dejar también abajo en la descripción Y el canal oficial que sería de Silent Whisperer Que es un tutorial en inglés, por si os interesa También lo tendréis abajo en la descripción y lo podéis seguir si queréis Entonces, como veis, es una granja bastante simple, ¿vale? Con doble base, usa 20 aldeanos 8, 4 y 8 Usa 20 camas y usa 20 mesas de trabajo, ¿vale? ¿Qué aldeanos necesitamos? Necesitamos aldeanos que no sean de color verde Con los que no hayamos tradeado o tengan un tradeo bloqueado Aldeanos que no estén linkeados en ninguna aldea Y por supuesto no cuentan los aldeanos BB Es decir, tienen que ser aldeanos que si les quito esta fletching table Se les quita el oficio Entonces, todos los recursos que necesitéis para hacer esta granja Los tendréis abajo en la descripción Y voy a contaros un poco que mesas de trabajo funcionan para los aldeanos, ¿vale? Tenemos por aquí el letrero, el barril Y el compostador, ¿vale? Y estos no funcionan cuando hay lluvia o tormenta Es decir, que esto va a bajar la efectividad de nuestra granja Cosa que no nos interesa La mesa de pociones, el cortador de piedra, la piedra de afilar y el calderón No nos sirven, ¿vale? Básicamente porque hace que estas mesas de trabajo Hacen que les cueste un poco a los aldeanos linkearse Y al final la producción baja una barbaridad Y los que sí nos interesan son el telar, el alto horno, la mesa de cartografía La mesa de emplumado, la mesa de herrería y el ahumador Estos son los mejores que podéis usar El más barato, por supuesto, es la mesa de emplumado junto con el ahumador, ¿vale? En este caso yo recomiendo haceros mesa de emplumado Porque simplemente graba y madera Así que nada, estos son los mejores, ¿vale? Los tenéis por aquí Y ahora sí que sí, vamos a pasar un poco a construir la granja, ¿vale? Como estáis viendo, aquí ya hay golems, ¿vale? Que están funcionando y tal Y os voy a explicar paso a paso de cómo construir una granja, ¿vale? Primero debéis instalar el texture pack Luego lo que vamos a hacer va a ser coger una zona Una zona de terreno lisa, lana Y en este caso pues la voy a hacer en creativo Perfecto, he creado ya esta zonita Y como veis la tenemos dividida por chunks, ¿vale? Evidentemente no tenéis que aplanar tanto Simplemente tenéis que aplanar solamente un chunk Para que os sea más cómodo construir, vaya Aunque si la queréis hacer en el cielo pues también podéis Entonces básicamente lo que vamos a coger va a ser un bloque de soporte Para marcar un poco la zona Yo lo voy a hacer con madera Porque va a ser un bloque que para vosotros va a ser simple de conseguir Y vamos a coger un chunk, ¿vale? Yo como tengo esta aldea ya generada Lo que voy a hacer va a ser matar a los aldeanos, ¿vale? Nos vamos a dejar unos cuantos bloques, ¿vale? Evidentemente esto creo que no es suficiente Pero bueno, la vamos a hacer por aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser marcar todas las diagonales ¿Vale? Vamos a ir marcando todas las diagonales Ya las tendríamos marcadas Entonces lo que vamos a hacer va a ser que la zona en la que caigan los iron golems Y consigamos el hierro Va a ser una zona 3x3 debido a que si se generan dos iron golems juntos Una zona 2x2 es algo incómoda, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser quitar este bloque Vamos a quitar este 3x3 Y vamos a coger embudos Vamos a necesitar exactamente 9 embudos Y vamos a coger un doble cofre Rompemos dos bloques por aquí Colocamos el doble cofre Esto luego si lo queréis extender pues podéis hacerlo perfectamente Y colocamos los embudos apuntándose todos entre sí De tal manera que todos los ítems que tiremos vayan hacia el cofre Lo podemos comprobar mediante tirando un montón de tolvas Y comprobando que todas van hacia el cofre Ok, una vez tenemos esto Yo voy a coger cristal No tenéis por qué cogerlo Podéis coger otro tipo de bloque Pero yo voy a coger cristal para que se vea Y lo que vamos a hacer va a ser Vamos a romper este bloque para que quede bien estéticamente Y este otro Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar cuatro bloques de altura Es decir, uno, dos, tres, cuatro De acuerdo Y aquí el quinto El quinto, este va a ser la base Aquí van a ser donde se van a generar los iron golems Así que haríamos lo mismo pero en todos los lados Podemos colocar cristal encima del cofre Debido a que lo podemos abrir igual Ventajas de usar cristal Ok, una vez tengamos esta zona Lo que vamos a hacer va a ser coger estas esquinas Vamos a subir cuatro bloques Ahora sí que sí, este va a ser un bloque de soporte Yo mirad, para que no os confundáis Como bloque de soporte voy a usar las cadenas Entonces lo que tenéis que hacer es subir cuatro Y colocar un bloque aquí Es decir, el quinto, otra vez la base Para marcar un poco los límites de este chunk Y aseguraros que no vais a fallar Marcamos los cuatro puntos Y una vez tenemos marcados los cuatro puntos Podemos quitar el bloque de soporte si queremos No tenemos por qué dejarlo Los unimos entre sí Una vez ya tengamos hecho el perímetro Pues hacemos el área Ok, una vez tengamos esto Evidentemente vamos a dejar el 3x3 Lo que vamos a hacer va a ser coger estos bordes ¿Vale? Esto ya va a ser fuera del chunk Como estáis comprobando Este bloque está fuera del chunk Está en otro chunk distinto ¿De acuerdo? Estaría tal que aquí Entonces está en otro chunk distinto De tal forma que no afecta el spawneo Lo que hacemos es subir los dos bloques Y lo extendemos tal que así Hacemos esto con las cuatro paredes Las esquinas no tienen por qué haber bloque ¿Vale? Eso ya es selección nuestra Yo no lo voy a poner Y lo que hacemos es hacer estas líneas de dos de alto ¿De acuerdo? Es decir, si ahora tenemos esto Pues lo hacemos de dos de alto Y nos debería quedar tal que así Deberíamos poder ver estos dos lados coloreados Y estos dos otros coloreados Siempre y cuando tengamos el texture pack instalado Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger tres esquinas ¿Vale? Vamos a hacer un 3x3 en cada una de las esquinas que escojamos Da bastante igual que esquinas escojamos Lo que vamos a hacer va a ser coger estas esquinas Y el bloque central de este 3x3 Vamos a colocar un bloque de cristal Esto en cada una de las esquinas, por supuesto Luego subimos aquí, lo rodeamos todo de cristal Tal que así, no hace falta más Y aquí serían donde irían los aldeanos Aquí en estas dos esquinas habrían 8 y 8 Y en esa otra habría 4 ¿Vale? Diréis, pero es que yo tengo esa ahí Pues esta que está aquí va a tener 4 ¿Vale? Es decir, las que están tocando con esta esquina Que no tiene cristal ¿Vale? Que serían esta y esta Van a tener 8 Y esa otra que está más lejos va a tener 4 Entonces lo que vamos a hacer va a ser transportarlos ¿Vale? Lo podemos hacer mediante una vagoneta con raíles Los empujamos y los metemos ahí dentro Pero yo como estoy en creativo Pues no voy a tener que hacerlo Recuerdo, no valen los aldeanos que sean de color verde Bebés, que tengan tradeos O que estén linkeados en una aldea 2, 3, 4, ahí ha habido un bebé Ahora lo matamos 5, 6, 7, 8 Vamos Vente Vente, no tengas miedo Te veo Hola Cerramos esto Colocamos un bloque de cristal aquí encima Ponemos 4 por aquí Y otros 8 por aquí Ahora lo que vamos a hacer va a ser coger unos bloques de soporte ¿Vale? Pueden ser el bloque que vosotros queráis Porque al fin y al cabo lo vamos a quitar Entonces lo que vamos a hacer va a ser subir 1, 2 Y al tercero colocamos el bloque de soporte temporal Una vez tengamos esto Lo que hacemos es rodear este 3 por 3 Formando un pequeño aro Y una vez lo tengamos Terminamos y hacemos una doble capa Haciendo que sea de 2 de ancho Perfecto Ahora lo que haremos será coger camas Recomiendo que una sea de un color Y las demás de otra ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar una cama Tal que así Esta va a ser la que se va a diferenciar de los demás ¿Por qué? Porque esta es la cama que ha generado la aldea Esta es la primera cama que se ha colocado Y es como el centro de la aldea Porque es la primera cama Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir colocando las camas Esperando a que salgan las partículas Sin prisa Y poco a poco ¿Que no salen las partículas en una cama? Pues las rompemos Y lo haríamos así Hasta rellenar todo el aro Como veis ya se están generando gatos Pero eso aún no nos interesa Así que lo que vamos a hacer Va a ser romper esta base Van a quedar las camas flotando Así que perfecto Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser coger las mesas de trabajo Que en mi caso serían los flecheros La mesa de emplumado Y vamos a ir haciendo esto Colocamos una mesa de emplumado aquí Y vemos cual de los aldeanos se actualiza ¿Veis estas partículas que allí también están? Quitamos la mesa de emplumado ¿Veis que desaparecen? Wow, 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 wow Calma, 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 calma ¿Te acuerdas que antes hemos hecho unas pequeñas bases 3x3 En cada una de las esquinas y en el centro Hemos puesto un bloque de cristal? Pues que quiero Que encima de ese bloque de cristal Pongas un bloque de agua antes de nada Muy importante Porque si no luego se te va a liar Como a mi Así que nada Aprovechando ahora que he llamado tu atención Me gustaría pedirte por favor que te suscribieras Y sigamos con el tutorial Por favor Venimos aquí y Colocamos la mesa de emplumado tal que aquí Y esto lo iremos haciendo uno por uno ¿De acuerdo? Colocamos Vemos que otra vez es ahí Y la vamos colocando así La mesa de La mesa de emplumado O la mesa que estemos usando Debe estar justo en estos bloques de cristal Aquí arriba creo que no serviría En estos puntos tampoco serviría ¿Vale? Debido a que los aldeanos no tendrían acceso Y sería menos efectivo Por no decir que no sería efectivo O no funcionaría para nada Así que debemos sustituir estos bloques de cristal Por las mesas de emplumado ¿De acuerdo? Y así iríamos haciendo Hasta tener todos los aldeanos Es muy importante que no fallemos este proceso Debido a que si lo fallamos No va a funcionar la aldea ¿De acuerdo? Pues una vez los tengamos todos por aquí Como veis ya se están generando Iron Golems Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Coger este cristal Subirlo dos bloques Rodear esto de bloques Y vamos a colocar un bloque de agua Para que suban tal que así Como veis van a ir subiendo poco a poco Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser justo donde habíamos puesto el bloque de cristal Ahora lo que vamos a hacer Va a ser justo donde habíamos colocado el bloque de cristal Un bloque más arriba Colocar agua Esto también lo podríamos hacer antes Para que no se nos complique tanto Pero bueno Así también se puede hacer fácilmente Pues una vez tengamos esto Haríamos lo mismo en todos los lados Esto es muy importante Ya que si no La granja no va a funcionar Una vez todos los aldeanos tengan el agua puesta Aquí tienen agua Aquí también Y aquí también Lo que vamos a hacer va a ser subir el siguiente piso Así que Vamos a hacer la misma base que antes Vamos a rellenar antes que nada Las esquinas de los aldeanos Lo hacemos con losas Y colocando Este último bloque con losas también Así Para que todo esté a la misma altura Simplemente subimos esto a la misma altura que el muro Y ya estaría Y hacemos esto con toda la zona Aquí simplemente ponemos un bloque Y ahora sí que sí podemos hacer la base Una vez tengamos esto Volvemos a hacer el muro con el slabs Y una vez tengamos esta base Vamos a coger cada esquina Vamos a coger un bloque tal que así Vamos a poner agua en cada una de las esquinas No sin antes Coger las señales Las fogatas Pueden ser de llama de fuego roja como de azul Las dos quitan la misma vida Y lava Entonces lo que vamos a coger va a ser Este Un cartel Ahí estamos Vamos a coger Esta zona donde están las torres Vamos a rellenar la de fogatas Luego Rellenamos esto de carteles Tal que así Y colocamos lava por encima Luego aquí pondríamos más carteles Para tapar las fogatas Simplemente podemos colocar madera Una vez hayamos colocado algún bloque Que sea para tapar que no sea madera Porque si no se va a quemar todo Vamos a colocar las señales tal que así Colocamos uno por aquí Otra apoyada Hacemos esto por aquí Las extendemos por los lados Y así evitamos que el agua caiga hacia abajo Y nos convierta lo que vendría a ser la lava en obsidiana Haríamos exactamente lo mismo en la En el otro piso ¿Vale? Una vez tengamos esto hecho Podemos quitar ya los bloques de madera Por los que hayamos usado como base Cogeremos el agua Colocaremos uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Lo que vamos a hacer va a ser evitar este bloque ¿Vale? Este de aquí lo vamos a evitar Por lo que Para que lo podáis distinguir Voy a marcarlos con un bloque distinto de madera Pues ahí estaríamos Los dos bloques estos que son oscuros Los evitamos a la hora de colocar agua Y así Y hacemos esto de aquí así Evitamos los bloques oscuros Los evitamos a toda costa Ahí estamos Y nos quedaría esto tal que así ¿Vale? Como veis no se han generado corrientes infinitas ¿Vale? Y eso hace que La granja funcione ¿Vale? Como estáis viendo Y haríamos exactamente lo mismo En el piso de abajo Esto lo rellenaríamos a saco Este también Pero este El de la esquina Que queda restante Este lo evitamos otra vez Y esta otra esquina La volvemos a evitar Y vuelve a quedar esto de aquí así Como estáis escuchando ya Lo que vendría a ser Los Iron Golems ya se están muriendo ¿Vale? Ahí los tenemos Y ya está generando la granja Así que nada Esta sería la granja ¿Vale? Bastante simple Evidentemente no uséis bloques de madera Porque si no se los van a quemar Básicamente con la lava Yo simplemente pues Tengo puesto que el fuego no se propague Y ya está Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Compartid Suscribiros al canal Y nos vemos Hasta la próxima gente